Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados en un momento de silencio. Digamos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Digamos el cuarto himno. Cuando acabamos el día te suplicamos, Señor, nos hagas de centinela y otorgues tu protección. Que te sintamos, contigo sueñe nuestro corazón para cantar tus loores de nuevo al salir el sol. Danos vida saludable, alienta nuestro calor, tu claridad ilumine la oscuridad que llevó. Danoslo, Padre piadoso, por Jesús Cristo, el Señor, que reina con el Espíritu Santo vivificador. Amén. Salmo 30 Antífona Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado, tú, que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame, sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Salmo 129 Antífona 2 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinel a la aurora. Aguarda a Israel al Señor, como el centinel a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y el redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 2 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Lectura de Efesios de capítulo 4 versículos del 26 al 27 No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis lugar al diablo. Responsorio, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico de Simeón Antífona Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera, dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado, que podamos descansar durante la noche para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Amén. Digamos la cuarta antífona a la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. No te olvides de reflexionar el Evangelio esta noche. Bendiciones. 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 Bendiciones.